Buenos días plasmeros, estamos construyendo un CNC plasma aquí se ve la placa antes de que se pinte y que se resuelve con el puente no se va a soldar hasta que tengamos los motores puestos porque con los motores puestos tanto en el eje X como en el eje Y podemos probar que tan perpendicular está la línea imaginaria del eje X con respecto a la del eje Y, pero ya con los motores así ya sabríamos que tanto vamos a nivelar este puente y se resoldaría ahora si estas dos placas con el puente que es también un HCS de 4 x 6 pulgadas de 3 y 6 avos de espesor aquí tenemos la tapa de enfrente ya previamente maquinada que esta se va a soldar y se va a detallar quiero mostrarles como es que ponemos la guía y la cremallera de manera paralela exacta y es con este cuadrado de una pulgada el cual se pone en un inicio con este reventón que es como un hilo para pescar este queda mejor con este hilo para reventones en este tipo de trabajo porque algunas cuerdas para reventón que usan los albañiles tienden a colgarse y tienen una variación en su reventón ya se sujetan con estas prensas y se va atornillando una a una veamos la soldadura es casi perfecta o sea, este maestro está a un nivel de un 90% casi al 100% es casi perfecta